Salvador Sánchez, Cernagre, vamos a hablar con él sobre este encuentro, esta exposición que se va a desarrollar en el parque de la exposición precisamente de la biodiversidad, productos de nuestra tierra aquí en Irma. Muy buenos días, Salvador, bienvenido a Radio Santa Rosa. Muy buenos días, estoy a disposición para que se hagan las preguntas que se dan por bien. Bueno, todos nos hacemos la pregunta, ¿qué producto vamos a encontrar en esta feria de biodiversidad que arranca desde el día de hoy hasta el día 24 de junio? Sí, justamente hoy día, entre las actividades del Día Internacional de la Agricultura Familiar, estamos celebrando el Día Campesinos. Y justamente se inicia hoy día con este gran festival de la biodiversidad fruto de la tierra, que organiza AMPE, el Ministerio de Agricultura, Agro-Rubal, la Alianza de Organizaciones Agrarias, y otras instituciones como el Consorcio Agro-Ecológico, para rendirle un justo mensaje, pues, para el pequeño agricultor, y a la vez pueda el agricultor mostrar toda la variedad de productos que hay a nivel de las diferentes regiones de nuestro país. Así es. El Perú tiene muy buena tierra y tenemos buenos productos. ¿Cómo así podemos nosotros mejorar nuestra producción? ¿Cómo podemos mejorar nuestra agroindustria? Claro. Justamente, para mejorar la producción, especialmente la agroecológica, es importante educar al pequeño agricultor en elaborar los abonos orgánicos, para el control, para nutrir la tierra, así como también el, este, elaborar los biocías en base a las plantas naturales que tenemos en la gran diversidad que tenemos acá en nuestro país. Y justamente hemos planteado al gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, instalar cuatro plantas de biofertilizantes multiesimáticos, que es un fertilizante que, no sé, está, pues, este, compuesto por, este, la planta está compuesta por, este, lenguaje, el bueno, el mal angle verde, el roco y el, y así como también son los residuos de pescado. Lo que es un nutriente muy especial para la tierra y que, lo cual les certifica cualquier pequeño agricultor para que, este, cultive de forma agroecológica, ¿no? Y no solamente para la venta a nivel nacional, sino también para la venta internacional. Coméntenos, ¿cuántos agricultores estarán presentes? ¿Cuántos expositores? Aparte, ¿qué productos vamos a tener? Están llegando ya alrededor de 160, 180 pequeños productores agroecológicos, inclusive hemos dado un espacio para que hay una representación de agricultores del Valle también que están presentes acá. Hoy día va a ser un día muy bonito, un día de fiesta, en la cual va, durante el transcurso también del día, se va a dar un artístico, musical, de folclor, que va a rendir tributo a la tierra con una física para enseñar a los jóvenes estudiantes, como al público en general, cuál es el tributo que nosotros damos a la tierra, ¿no? Agradeciendo a la mamá pacha, para que cada año haya una producción, tanto para satisfacer las necesidades del pequeño agricultor, como también para satisfacer la demanda del público consumidor. Así es, a partir del mediodía va a ser la conferencia de prensa, cuéntanos cómo van a ser las entradas, la entrada libre, los horarios. Sí, el ingreso es totalmente libre, en la cual, pues, dentro de ese marco de este festival, hay un museo en la cual nosotros hemos destacado en esta oportunidad el maíz, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que el maíz juega un papel muy importante dentro de la alimentación peruana, y hoy día, pues, se va a mostrar todas las razas y ecotipos de maíces que tenemos a lo largo y hecho de todo nuestro territorio nacional, para que el público, en general, en general, puede comprar toda la cantidad de productos que se va a estar exponiendo acá, en el parque de la exposición, sin ningún problema, ¿no? Este, a través, prácticamente, al alcance de los bolsillos de todo el público consumidor. Este, justamente, desde las 10 de la mañana ya estaremos atendiendo a todo el público hasta las 8 de la noche, todos los días, desde hoy día que se inicia hasta el día martes, y va a terminar el día martes, considerando que es el día central, el día de campesinos, con una fiesta muy bonita, bueno, se va a hacer un compartir con todos los pequeños agricultores. Así mismo se va a premiar a los productores que han destacado durante el año en la conservación de sus productos ancestrales, en la conservación de la biodiversidad, y en la conservación del medio ambiente, en adaptación al cambio climático. Así es, muchas gracias, Salvador, gracias por estar en contacto con nosotros, Radio Santa Rosa. Gracias, y lo invitamos para que nos acompañen también y puedan ustedes ver toda la gran variedad de productos agroecológicos que tenemos acá. No, ver nomás, no, vamos a comer también. Claro, de todas maneras, justamente hay también una sección de gastronomía de toda la región del país, en la cual se va a estar, este, esta disposición para la degustación y, este, para que sean, bueno, la, este, los diferentes platos físicos que haya en toda la región del nuestro país. Así es, muchas gracias, Salvador, gracias por estar en contacto con nosotros. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro.